Hola, tutes. Traemos un nuevo tip de educación vial en el que vamos a hablar del seguro de suscripción obligatoria. Este seguro va a cubrir dentro de unos límites. Dichos límites debemos mirarlo en la póliza que contratemos. Lógicamente, seguro barato, pocas coberturas. Pues eso, va a cubrir la responsabilidad civil del conductor que con motivo de los hechos de la circulación cause daños a los bienes o a las personas. No cubre los daños al conductor ni al vehículo responsable de un accidente. Resumiendo, mi seguro va a cubrir los daños que yo pueda ocasionar a los demás, no los que me ocasioné yo si soy culpable de ese accidente. A la persona que contrata el seguro se le llama tomador y no tiene por qué ser necesariamente el conductor. Y circular sin seguro puede suponer la inmovilización del vehículo y la consiguiente sanción. Bueno, pues vamos a lo que nos interesa, las coberturas del seguro de suscripción obligatoria. Si contratamos otras pólizas superiores, seguramente tendremos más coberturas, pero ahora nos vamos a referir al básico. ¿Qué va a cubrir? Pues a las personas, excepto si estos daños son debidos a la conducta negligente del perjudicado o a fuerza mayor, extraña la conducción o al funcionamiento del vehículo. Por ejemplo, que nos caiga un rayo, una pedregada, etc. También va a cubrir los bienes de terceras personas cuando resulte civilmente responsable. Lo que hemos comentado antes, mi seguro va a pagar los daños personales y materiales a terceras personas si yo soy el culpable de ese accidente. Pero cuidado, ¿qué daños no estarán cubiertos por el seguro? Pues aquellos daños materiales y personales ocasionados por un vehículo robado o conducido por una persona bajo los efectos del alcohol o drogas de abuso. Es decir, que si a mí me roban el coche o yo voy borracho, mi seguro no será cargo de todos estos gastos. Tampoco va a cubrir los daños personales del conductor del vehículo asegurado. Y por último, tampoco cubrirá los daños sufridos por el vehículo asegurado, por las cosas transportadas en él y los bienes que sean titulares del conductor y cónyuge o parientes de los anteriores hasta un tercer grado de consanguinidad. Repetimos lo mismo, mi seguro no va a cubrir mis daños ni mis daños personales. Tampoco va a cubrir los daños si llevo en el vehículo acompañantes que sean familiares míos hasta tercer grado de consanguinidad. Vamos a terminar con las consecuencias de circular sin seguro. Esto, aparte de ser una irresponsabilidad porque nos puede arruinar completamente la vida, ya que como causantes de un siniestro o de un atropello, deberemos responder económicamente de todos los daños ocasionados, incluso aportando nuestro patrimonio. Además de esto, la multa puede ascender de 601 a 3.005 euros, dependiendo del tipo de vehículo. Existe la posibilidad de inmovilizar el vehículo y si en el plazo de cinco días desde la denuncia no se justifica poseer el seguro, la jefatura de tráfico ordenará el precinto y depósito del mismo en un establecimiento público o en el domicilio del titular por un mes, que irá aumentando si hay reincidencia. Todos los gastos de este precinto correrán a cargo del propietario. Gracias por ver el video.